La joya de la corona tanto para Donald Trump como para Joe Biden. Y ambos candidatos en las últimas horas luchan por llevarse los 29 votos electorales que otorga el Estado del Sol. Para los dos resulta clave atraer a electores hispanos cuya participación en los comicios será decisiva justo cuando todas las encuestas revelan un empate técnico entre los aspirantes. Desde Miami, Elianjérica González nos explica este panorama. De los estados decisivos, Florida es el que más votos electorales suma a la cuenta de los contendores. Esto se repite cada cuatro años, esto no lo ven en otros estados. Es tan difícil estimarlo que las campañas tienen que invertir desde el día uno hasta el último día. No en vano, ambos candidatos enfocan sus campañas en este estado en las últimas horas y sobre todo en el voto latino, que podría ser decisivo en aquellos lugares donde la elección se plantea como una batalla. En Coconut Creek, Joe Biden habló con nuestro colega de Univisión 23, Iván Taylor, y dejó clara su estrategia, ofreciendo una reforma migratoria y mucho más. Sí, ya tengo un plan. Entre nuestras prioridades está que los Dreamers queden protegidos inmediatamente. Número dos, hay también un plan para crear las condiciones para que los 11 millones de indocumentados tengan derecho a la residencia y eventualmente una ciudadanía. Pero antes, quiero que los más de 500 niños separados de sus padres en la frontera tengan una reunificación con sus familias injustamente separadas. El contraste entre ambos candidatos se evidencia en el mismo tema, coronavirus, Biden, diciendo que Trump se rindió ante la responsabilidad y Trump desde Tampa, dejando claro que nunca más optarán por el cierre de los estados mientras trata de amarrar a su contendor al ala de la izquierda radical, un discurso que sus seguidores compran. Mi lema es que vengo de comunismo, no quiero más comunismo. Pero el verdadero reto será lograr que los 32 millones de latinos elegibles para votar lo hagan, pues esta comunidad, habitualmente apática sobre la política, suele abstenerse. Bueno, como comentábamos en el principio, encuestas recientes, incluyendo una hecha por Univision, muestran una ligera ventaja a favor del candidato Joe Biden de entre 2 y 4 puntos, lo que está dentro del margen de error y, por tanto, los expertos lo califican como un empate técnico. Así que Florida sigue llevándose el deseo del voto de los candidatos y por eso tan pronto como el próximo sábado, la compañera de fórmula Kamala Harris estará aquí en la Florida, esta vez hablándole al votante afroamericano. Si tuviéramos que calificar lo que va a pasar el próximo martes 3 de noviembre aquí en la Florida, definitivamente tendríamos que decir que será una batalla campal. Y el desenlace, por supuesto, lo sabrá a través de nuestras pantallas. Sacha, con esto regreso contigo y, por supuesto, el compromiso de seguir informando. Gracias, Elia Angélica González, por informarnos esta mañana en vivo. Una cifra récord, justo cuando por primera vez en la historia constituimos la minoría étnica más numerosa en Estados Unidos. Y en el Congreso son varios los candidatos latinos, tanto demócratas como republicanos, que aspiran a cambiar o aumentar nuestra representación. Claudia Oceda nos presenta algunos de ellos. Te presento a Rudy Soto. En estas elecciones, las voces de los candidatos hispanos se escuchan en todo el país. Estas son las nuevas caras que quieren cambiar el Congreso. Soy una orgullosa latina. Candice Valenzuela aspira a convertirse en la primera congresista hispana afroamericana. He dedicado mi vida a la educación. Richie Torres también quiere hacer historia. Aspira a ser el primer afro-latino gay en llegar al Capitolio, representando al sur del Bronx. En Kansas, Michelle de la Isla superó la violencia doméstica y el cáncer y busca ganar en un distrito republicano y ser la primera latina en representar ese estado. Estás viendo esto y tienes un deseo. Sigue hacia adelante que el cielo es el límite. La ilusión de Georgette Gómez de California es convertirse en la primera congresista hispana de la comunidad LGBTQ en la Cámara de Representantes. Mis prioridades incluyen crear un sistema de seguro médico universal. Los mismos sueños lo tienen los californianos. Amar Kampanayar, de ascendencia árabe, y Angélica Dueñas, hija de inmigrantes. Quien quiera arrebatarle su escaño a su compañero de partido, Tony Cárdenas. Soy una mamá, una madre, que ha estado cansada de la inacción de nuestros representantes. Entre los candidatos republicanos en California destaca el abogado de inmigración, Antonio Delgado, que busca mejorar la educación. Yo le he ayudado a miles de personas, a miles de familias, a lograr el sueño americano. En Texas, esta joven conservadora quiere asegurar la frontera y sacar de las sombras a trabajadores inmigrantes indocumentados. La cosa es que ellos no estén trabajando bajo de la mesa. Hey, everyone, it's Ben Ray. Entre tanto, en la Cámara Alta, solo una nueva cara, el congresista por Nuevo México, Ben Ray Luján, quien pretende ser el quinto hispano en el Senado. En la actualidad, en el Congreso hay 36 legisladores hispanos, pero solo cuatro de ellos están en el Senado. En Washington, Claudio Seda, Univision. Cualquiera sea el escenario electoral que depare la noche del 3 de noviembre, existen, según un estudio, al menos cinco estados en la nación, con alto riesgo de violencia armada por parte de grupos de milicias de extrema derecha y de extrema izquierda. El proyecto de ubicación y acontecimiento de conflictos armados y Milicia Watch determinaron que Pensilvania, Georgia, Michigan, Wisconsin y Oregon son los estados en donde antes y después de las elecciones se podrían experimentar actividades de grupos milicianos. Estamos hablando de 200 o 300 mil milicianos regados por todos los Estados Unidos, armados y motivados. Eso puede ser un problema serio. Carolina del Norte, Texas, Virginia, California y Nuevo México corren un riesgo moderado de experimentar milicias activas. A lo largo del verano y antes de las elecciones generales, estos grupos han incrementado sus actividades, que van desde la intervención en protestas hasta la organización de complots de secuestro dirigidos a funcionarios electos. ¿Cómo sucedió con el intento de secuestro de la gobernadora de Michigan a mediados de octubre? Las milicias de derecha izquierda responden a sus intereses. Obviamente las milicias de derecha mayormente se encuentran en áreas rurales. A lo contrario, las milicias socialistas, comunistas, te puede decir que sí son más activas y pueden paralizar una ciudad como Nueva York. El informe señala que actualmente son nueve de las milicias más activas en Estados Unidos, entre ellas, Three Percenters, Proud Boys, Oath Keepers, pero se han rastreado a más de 80 organizaciones, la mayoría de derecha. En la extrema izquierda, grupos como Antifa también argumentan que estarían listos para situarse en una función, según ellos, de protección pública. Analistas recomiendan a los votantes a no caer en intimidaciones. Es prudente que usted evalúe su propio entorno para establecer el nivel de amenaza en sus vecindarios, tanto para la seguridad de su vida como la de su propiedad privada. Reducir la polarización en sus comunidades es clave para mitigar la violencia. Más de 70 millones de electores, tanto de forma presencial como por correo. Pero el presidente Trump, y candidato a la reelección, asegura que muchos quieren cambiar el voto para revertirlo a su favor. El Angélica González está aquí para aclararnos si esto es posible. Somos todo oídos, Eli. Sacha, la respuesta es sí, pero solo en algunos estados, como justamente los que muestra este mapa. Nueva York, Michigan, Minnesota, Pennsylvania, Connecticut y Mississippi, que permiten esta modificación y cada uno tiene sus propios parámetros. Por ejemplo, en Nueva York, el elector que quiere cambiar su voto anticipado simplemente tiene que ir al centro el día de la elección. La elección, el 3 de noviembre, presenta la nueva boleta y al votar, la elección anterior queda anulada. En el caso de Michigan, los electores deben presentar su solicitud para cambiar el voto antes del 30 de octubre, es decir, mañana. En Wisconsin tienen hasta el día de hoy 29 y en Minnesota ya no van a poder hacerlo porque era hasta el día 20 de octubre. Estados como Florida, Carolina del Norte, Ohio y Arizona no permiten este cambio. Como dato curioso, Sacha, la pregunta, ¿puedo cambiar mi voto? no fue tendencia en Google desde el mismo día después del segundo debate, sino justo después de que Donald Trump tuiteó al respecto, pero sí tuvo un pico alto hace dos días. Hay que destacar que justo antes de las elecciones del 2016 ocurrió exactamente lo mismo. Así que esto no es atribuible a ninguno de los candidatos. Sacha, regresamos. Los ciudadanos eligen quién debe estar al mando de Estados Unidos durante los próximos cuatro años. Tras el resultado de 2016, en el que Hillary Clinton ganó el voto popular con casi el 48%, pero no el voto electoral, ese lo obtuvo Trump con 304 votos, te pregunto, ¿tienes claro cómo se ganan las elecciones en este país? Bien, el voto popular no determina al vencedor de los comicios presidenciales. El que define el ganador es el colegio electoral y el número mágico es 270. Es decir, un candidato debe recibir esa mayoría de los 538 votos electorales posibles. Cada estado tiene tantos electores como miembros en el Congreso, incluyendo los tres electores de Washington, D.C. Y aquí te comparto los seis estados con más delegados. Son California, Texas, Illinois, Pennsylvania, Nueva York y Florida. Son los estados claves y en este en particular, en Florida es donde vemos hoy, por supuesto, a los dos candidatos enfrentarse tratando de acaparar el voto de los indecisos. Si ningún candidato recibe a la mayoría de los votos del colegio electoral, la Cámara Baja elige al mandatario entre los tres candidatos con más votos y el Senado escoge al vicepresidente entre los dos candidatos restantes. Señor presidente, hemos tenido muchos cambios. Hemos escuchado mucho ruido. Mi nombre es Cristal, tengo 19 años y lucho todos los días para que la comunidad latina tenga nabo. Estimado nuevo presidente, me llamo Araceli Ramírez, llevo más de 30 años en este país y soy mexicana. Soy sobreviviente del COVID-19, estuve dos meses en el hospital, pero me dijo el doctor que esto va a tardar un poco debido a la tracheotomía que me hicieron. Soy puertorriqueña. Soy ciudadano americano, pero nací en Colombia. Permita a los científicos, a los profesionales de salud pública hacer su trabajo y ayudar a dirigir las estrategias de salud pública en este país, que extienda servicios de salud a toda la población. Y no estoy hablando solamente de ciudadanos americanos, sino estoy hablando de la población, de todos aquellos que vivimos en este país. Soy muy orgullosa de ser hija de migrantes, pero lo que temo más en esta vida es separarme de mi mamá y papá. A veces me pongo a pensar, si algún día eso pasara, ¿qué haría yo para ayudarlos? ¿Cómo puedo trabajar y cuidar a mis hermanos menores? Le pido por favor, presidente, no deje que eso pase. Danos una oportunidad. Le prometo con todo mi corazón que somos buena gente y lo único que queremos es vivir en paz, sin dolor y sin miedo. Saber que nuestros hijos van a tener un mejor futuro. Que nuestros océanos, nuestras calles, nuestro aire, vayan a poder ser un poco más limpios de cuando nosotros llegamos a este mundo. Me gustaría que usted, señor presidente, reconociera los aportes de la comunidad DACA y reajustara la ley para que nosotros tengamos la oportunidad de convertirnos en ciudadanos a corto plazo. Mi esposa y yo tenemos un negocio familiar en el cual obviamente pagamos taxes estatales, taxes federales. ¿Qué solución tienen ellos para nosotros, los inmigrantes, que no tenemos un estatus regular, puesto que esto nos preocupa y nos mantiene bajo las sombras? Que actúe para que las personas tomen conciencia por el respeto y la salud pública, para no tener que cerrar el país y no detenerlo. Sea ejemplo con sus actos y con sus palabras para el resto de la población. Que sea un presidente como vamos a mirar, que nos dé ejemplo de solidaridad, de paz, de amor, de igualdad. Espero que usted empiece a crear honestidad, tranquilidad y un método de comunicación donde todos nosotros como humanos nos juntemos en lugar de separarnos.